Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria María Prado Garduño, soy una de las personas o de los académicos que organizaron el doctorado y voy a impartir la primera materia junto con la doctora Teresa Forcades, quien dará la segunda parte o impartirá la segunda parte de la materia la materia se intitula Cuerpo, Representación y Deseo y fundamentalmente, por mi parte, hay un marco teórico que se refiere a los estudios sobre el cuerpo que se dan desde muy diferentes disciplinas, desde la antropología, de la sociología, de la historia del arte, de literatura, de filosofía en fin, todas estas disciplinas y artes que tienen que ver con los 12 departamentos en los que estamos organizando el doctorado fundamentalmente vamos a ver representaciones artísticas del cuerpo y otras representaciones que tienen que ver con la medicina, la biología en fin, y se relacionarán con el deseo, con la búsqueda de llegar a una comprensión de lo que es el cuerpo o al menos como lo entendemos desde estas diferentes disciplinas y ángulos y así mismo como el deseo se enfoca hacia esas representaciones y esas imágenes que tenemos sobre el cuerpo esto desde una perspectiva de no solo feminismos, por supuesto que están incluidos, y de estudios de género creo que con ello tenemos un panorama importante y general sobre estos aspectos del cuerpo, representación y deseo pero desde una perspectiva crítica y de los estudios de género, feminismos, masculinidades, en fin, este horizonte amplio que abarcan los estudios de género que nosotros estamos ofreciendo aquí en la Universidad Iberoamericana